¿Qué es el respeto? ¿Qué es el respeto? Siempre se habla como del respeto. Si yo quiero que me respete, tú también tienes que respetarme, así como tú quieres que yo te respete. Son principios básicos que uno tiene desde chico, quizás de crianza, de la casa, o que enseñan en los mismos colegios. Son valores que uno tiene que siempre respetar al otro, independientemente de como sea, como se llame, si tiene alguna discapacidad o algo. Si yo me presento como Devian, tú me tienes que respetar a mí como Devian y listo. Yo estoy acá para visibilizar las problemáticas que tiene la población de mujeres trans y de hombres trans dentro del ámbito de la salud. Con este trabajo queremos potenciar las futuras capacitaciones o intervenciones para educar a los funcionarios en temáticas de género diverso, donde muchas veces el enfoque binario no se centra en que hay diversidad de formas de identificarse y que la población trans a veces en el trato sufre este tipo de abusos o de vulneraciones. Yo, siendo hombre, me tengo que atender sí o sí en un consultorio de mujer, como un polifuncionario de mujer o ginecología porque tengo útero, pero soy hombre. Visualmente soy un hombre, me siento un hombre, pero tengo aparato reproductor femenino. Igual es incómodo cuando llego y la gente me mira porque soy el único hombre ahí. Y esas situaciones son incómodas, hacen como que a veces uno se sienta inseguro con uno mismo, pero es por el resto de la gente que no está acostumbrada a normalizar que un hombre se puede atender en un servicio de mujeres. En ginecología, en urgencia mater o poli mujer, así como también hay mujeres que se pueden atender en neurología. Dejar en claro que igual las personas trans existen, que existimos y que es una lucha constante todos los días desde cero a que uno ya pone su transición en sí. Es difícil igual a veces levantarse y decir como, pucha hoy día me veo bonito o hoy día me veo feo, es complicado o me veo plano o no me veo plano. Es difícil salir como el día a día sintiéndose bien, así seguro, si al final uno igual sale y la gente te mira extraño cuando ya saben que eres trans, si existimos somos personas y también sentimos igual que ellos. Es normalizarlo, normalizar que hay personas trans y que existimos y que siempre estamos. Que no es visible y que no todos alzan la voz y dicen soy trans, pero siempre estamos en todos lados. Lo que nosotras como Red Trans Chile hemos planteado desde siempre es que las políticas públicas están muy bien que se hagan desde el conocimiento, desde la universidad, desde el poder haber estudiado, pero nunca eso va a ser comparativo con la experiencia de vida de las personas. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, quienes han estudiado sobre ciertas temáticas, más las personas que hemos vivido ciertas situaciones y en eso sacar conclusiones que nos sirvan a ambos. Visibilizar, capacitar, conversar, hablar de estas temáticas con los funcionarios. Para mayor información, revisa los siguientes documentos técnicos. CIRCULAR NÚMERO 34 Instruye sobre la atención de personas trans y fortalecimiento de la estrategia de hospital amigo a personas de la diversidad sexual en establecimientos de la red asistencial. CIRCULAR NÚMERO 21 CIRCULAR NÚMERO 21 Ministerio de Salud Gobierno de Chile Chile avanza contigo CIRCULAR NÚMERO 21 CIRCULAR NÚMERO 21 CIRCULAR NÚMERO 21